En este contexto, el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro está listo para entrar en operación. Las aerolíneas ya están preparadas para el despegue de sus aviones y la tecnología será el gran aliado de los protocolos que van a aplicar. Catalina Botero, ¿cómo va a cambiar la experiencia de los viajeros? Andrés, pues la experiencia será totalmente diferente. Mire, todos los pasajeros que van a ingresar al aeropuerto deben atenerse a todos los protocolos de bioseguridad. Estarán sometidos a algunos chequeos médicos y además de eso también tendrán desinfectantes antes de ingresar al aeropuerto. Aunque el panorama en este momento es solitario acá en el aeropuerto, ya comienzan a evidenciarse algunas señaléticas que han instalado acá en el aeropuerto para verificar que ellos sí cumplan el distanciamiento antes de los counter. Además, todas las aeronaves serán desinfectadas cada 15 días. Pero aquí les ampliamos los detalles de cómo se están preparando con todos los protocolos. Las turbinas de los aviones volverán a encenderse. Los cielos de Antioquia volverán a ver los aviones que diariamente conectan a cientos de pasajeros con otras ciudades de Colombia. Los protocolos de bioseguridad están listos en el José María Córdoba. Estamos preparados con toda la señalética, todas las medidas de bioseguridad para que nuestros pasajeros viajen sin ningún contratiempo y así generar también mucha confianza en las alcaldías y gobiernos municipales. La tecnología ahora es el AS bajo la manga de las aerolíneas como Viva Air, que ha instalado en sus aviones filtros que renuevan el aire cada tres minutos, eliminando en un 99% los microorganismos, por lo que no sería necesario guardar distanciamiento entre los asientos. Hemos cambiado el proceso de atención en counter, el proceso de embarque, los procesos a bordo y el proceso de entrega de equipajes al finalizar el vuelo. Hoy nuestros aviones también cuentan con filtros EPA, que filtran constantemente el aire de la aeronave, inclusive las partículas como las del COVID. Montarse a un avión ahora será una experiencia diferente. Solo podrán ingresar al aeropuerto personas con cédula y pasabordo en mano. Deberán pasar por un chequeo de salud y en los aviones no se permitirá la venta de alimentos, las revistas y menús serán retirados de los asientos y al ingreso de los baños estará restringido. Hoy en día les podemos dar la confianza a todos nuestros usuarios que dichos protocolos se encuentran elaborados e implementados. Por lo tanto, estamos hoy en día listos para iniciar nuestras operaciones, tanto en el mercado doméstico como internacional. Caleb Santos Silva es norteamericano y hoy saldrá del país en un vuelo humanitario luego de tres meses atrapado en Medellín. Dice que la experiencia de viaje con los protocolos es totalmente diferente. Hay que mantener distancia de dos metros. Mi esposa que está viajando conmigo tiene que estar al lado de un metro, entonces es un poco diferente. El equipaje de los pasajeros también será desinfectado antes de ingresar a las bodegas y al ser entregado. Otra de las medidas es que el transporte antibacterial será permitido en presentación de 355 mililitros. El aeropuerto también ha mencionado que enviará todos los protocolos al gobierno nacional y pretende incluir dentro de eso también a los restaurantes que están al interior de las salas de espera para poder venderle alimento a todos esos pasajeros que necesitan llevar para sus aeronaves. Además de esto también estarían incluidos los comercios que están dentro de esas salas de espera. Información que entregamos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol.